La escena se repite por todo el mundo. En esta ocasión es París, donde miles de personas se concentraron este sábado en apoyo a Ucrania para pedir el fin de la guerra, con muchos mensajes contra el presidente ruso y una proclama a gritos que dominó sobre todas las demás, Putin asesino. La convocatoria en la Plaza de la República coincidió con otras manifestaciones que también habían sido organizadas en diversas ciudades de Francia, como Bayona, Clement Ferran o Amiens. En los mensajes de las pancartas, que se mezclaban con banderas de Ucrania, había muchos que pedían el fin de la guerra, pero también para condenar a Putin como responsable. Los ucranianos presentes hacían demandas más concretas a la comunidad internacional, por ejemplo, para que se envíen armas a los que están luchando contra la invasión de Rusia, y muy particularmente para que se declare una zona de exclusión aérea en el espacio aéreo de Ucrania, para evitar los bombardeos rusos. Una opción totalmente excluida de la OTAN, ante el riesgo de una confrontación directa con Rusia y una extensión de la guerra en el resto de Europa, pese a las insistencias del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que ha criticado a los aliados de haberlos dejado solos. A la marcha de París acudieron dos candidatos de la izquierda a las presidenciales francesas del mes próximo, el ecologista Janet Yadot y la socialista Ana Hidalgo, alcaldesa de París. También había representantes de otros partidos políticos, en particular de la República en Marcha, del presidente francés Emmanuel Macron, y de los republicanos como la exministra Rachida Adatil.